Gracias. 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 que en su tia sil 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 ayer estuvimos con este ejercicio pude estar en todos los rooms y pues vi que si estaban las respuestas bien bueno las preguntas creo que costó un poquito ¿verdad? cuando estamos tenemos que seguir la estructura de la pregunta etcétera pero al final hicieron un excelente trabajo con esto I know it was a little bit difficult but yes vamos a seguir con dos prácticas más about the going to the be going to and just to read and get vocabulary reading comprehension y luego tenemos otro ejercicio más de escritura y ya pasaríamos al tema de las direcciones que sería lo último para finalizar esta sección que es la última de su manual y pues el lunes recuerden si es el último día de clase vamos a tener la encuesta de satisfacción que también es parte de los requisitos ¿verdad? que ustedes llenen esa encuesta la vamos a hacer juntos el día lunes y también acuérdense que tenemos la el examen final también tiene que estar completo todos los ejercicios de la plataforma y pues esos son los requisitos básicamente su puntualidad su asistencia el 80% de conexión como mínimo el 80% con los ejercicios como mínimo y el la encuesta de satisfacción así que pendiente de eso y pues vamos a empezar con esta lectura vamos a escuchar el audio y luego pues a definir vocabulario nuevo ¿verdad? el objetivo es desarrollar lectura comprensiva encontrar vocabulario palabras nuevas para que ustedes vayan enriqueciendo su vocabulario voy a dejar de compartir un momentito y les voy a compartir la lectura so you listen the audio and then tell me if you have any questions about this give me one second ok here is the reading and let's check I'm going to make it a little bit bigger so in this reading they are basically telling us how do they celebrate their birthday in different cultures so we're going to listen and you can be reading the article as and taking notes in case that you find any new word let me show it sound page 77 exercise 12 reading what are you going to do on your birthday Elena Buenaventura Madrid my 21st birthday is on Saturday and I'm going to go out with some friends to wish me a happy birthday they're going to pull on my ear 21 times once for each year it's an old custom some people pull on the ear just once but my friends are very traditional tomorrow is my 16th birthday it's a special birthday so we're going to have a family ceremony I'm probably going to get some money in lucky envelopes from my relatives my mother is going to cook noodles noodles are for a long life Mr. and Mrs. Aoki Kyoto my husband is going to be 60 tomorrow in Japan the 60th birthday is called Kandeki it's the beginning of a new life the color red represents a new life so children often give something red as a present what are our children going to give him a red hat and vest I'm going to be 30 next week so I'm going to invite three very good friends out to dinner in France when you have a birthday you often invite people out in some countries I know it's the opposite people take you out okay do you have any question about the vocabulary is there any word that you found okay let's check the first part for Elena Buenaventura he says my 21st birthday is on Saturday and I'm going to go out with some with some friends to wish me a happy birthday they are going to pull on my ear 21 times once for each year it's not custom people pull on the ear just once but my friends are very traditional no new vocabulary teacher dice once for each year it's an old custom es una es una costumbre antigua pero a que se refiere antes de eso once for each year una vez por cada año ah se refiere que le van a hacer la malteada y no cual malteada eso es verdad pull pull on my ear es alar alar no alar su oreja pull on my ear they are going to pull on my ear no entonces they are going to pull on my ear 21 veces yo creo que es preferible la malteada verdad en vez que le jalen las orejas es una malteada pero con las orejas santo cristo ya le van a jalar la oreja 21 veces ajá es que está en españa ok it's it's in spain eso era ok let's read about the next one in Taipei we have kami she she said tomorrow is my sixth birthday it's a special birthday so we're going to have a family ceremony i'm probably going to get some money in lucky and for my relatives my mother is going to cook noodles noodles are for a long life any questions here si teacher cuando dice i am in lucky envelopes son sobres como se llama dinero con dinero sobres ajá le dicen lucky envelopes como sobre de la suerte de tu padre yeah they put money on inside envelopes they call them lucky envelopes ok noodles dice ajá fideos 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 para una vida larga that's el significado de los noodles in a birthday ok que bueno mire siempre se aprende algo nuevo this is about culture ajá es cultura y también estamos viendo vocabulario nuevo verdad que nos puede servir yeah nosotros comemos eso comemos noodles etc gracias gracias let's read you're more than welcome mr and mrs aoki in kyoto it says my husband is going to be 60 tomorrow in japan the 60 is called can reiki it's the beginning of a new life the color red represents a new life so children offer give something red as present what are children going to give him a red hat and vest vestido rojo y un sombrero vestido es dress ese es un vest es un chaleco un rojo un chaleco le van a dar un chalequito y un sombrero rojo ok gracias any other question about that part of the reading no no ok that's pretty easy creo que la única palabra nueva sería vest es un chaleco um philip jolly it's from paris he said i'm going to be 30 next week i'm going to invite three good friends out to dinner in france when you have a birthday you often invite people out in some countries i know it's the opposite people take you out ok you go and pay your to your pronunciation Paga 77, exercise 12, reading. What are you going to do on your birthday? Elena Buenaventura, Madrid. My 21st birthday is on Saturday, and I'm going to go out with some friends. To wish me a happy birthday, they're going to pull on my ear 21 times, once for each year. It's an old custom. Some people pull on the ear just once, but my friends are very traditional. Kame Shi, Taipei. Tomorrow is my 16th birthday. It's a special birthday, so we're going to have a family ceremony. I'm probably going to get some money in lucky envelopes from my relatives. My mother is going to cook noodles. Noodles are for a long life. Mr. and Mrs. Aoki, Kyoto. My husband is going to be 60 tomorrow. In Japan, the 60th birthday is called kandeki. It's the beginning of a new life. The color red represents a new life, so children often give something red as a present. What are our children going to give him? A red hat and vest. Philippe Jolie, Paris. I'm going to be 30 next week, so I'm going to invite three very good friends out to dinner. In France, when you have a birthday, you often invite people out. In some countries, I know it's the opposite. People take you out. I'm going to be 30 years old. Okay, now we have to correct the sentences here. It says number one, for example, it says to celebrate her birthday, Elena is going to pull on her friend's ears. And now that this information is incorrect. What is the correct information? ¿Cómo nos quedaría la oración correcta? Acuérdense, estamos usando going to, be going to. What is the correct information? Huawei Y7. Pongan su nombre, por favor, porque si no, en Zoom no queda su registro de asistencia, sino que queda como el dispositivo. Entonces, no sabemos quién es la persona que se conectó. Okay, gracias. Bueno, entonces, ¿cuál es la información correcta acá? To celebrate her birthday, Elena is going to pull on her friend's ears. The friends, the friends Elena are going, Elena's friends, they are going to pull on his ears 21 times. On her ears. ¿Perdón? Her ears. Her ears. Her ears. Okay, her ears 21 times. Her ears. Ahí los escribí en el chat. Elena's friends are going to pull on her ears. Her ears. Sí. Okay, gracias. His es de él. Her es de ella. His es para él y her es de ella. Okay, ya lo anoté. Gracias. Ahora, les voy a dejar un tiempito acá en la sección principal para que corrijan las demás oraciones. Carmen, he's going to cook some noodles on her birthday. On his birthday, Mr. Alk is going to buy something red. And four Phillip's friends are going to take him out to dinner on his birthday. I'm going to give you time so that you can correct the three remaining sentences. He's going to put together. Yes. Okay. Gracias. 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 Let's read the number two. What is the correct information in number two? A volunteer? Ramiro, thank you. No worries. Kamei's mother is going to cook noodles for her beard. Excelente. Muchas gracias, Ramiro. That is correct. Gracias. Number three. A volunteer for number three? Me, teacher. You? Children are going to give something red as a red hat, and best. Okay. They're children. They're grandchildren. So, los nietos eran, verdad? Solo dice children. Oh, solo dice. Solo dice niños. Okay. Solo dice niños. Ajá. Ajá. I had a doubt if they were children or they were normal. Yes. Because ya se ven grandes, verdad? But yes. Excellent sentence. Thank you so much, Jacob. Now, in number four. What is the correct information of a volunteer? Volunteer for number four? Ramiro, thank you. Are you on mute? Excuse me, excuse me. Philip are going to invite three very good friends out to dinner. Excellent. Philip is going to invite his friends to dinner. Excellent. Thank you so much, Ramira. Okay. Now, to continue with the topic, let's review here. Are you going to do anything special on the holidays or special occasions? Write sentences, use phrase in the box, or your own information. Tenemos este vocabulario. Let's review. Dance, eat special food, give gifts, go on a picnic, go out with friends, go to a parade, go to a restaurant, have a party, play games, play music, sing songs, stay at home, play, watch fireworks, and wear special clothes. Yes. So, for example, and we have these celebrations. We have New Year's Eve. New Year's Eve. Sería la víspera de año nuevo. Así le dicen al 31 de diciembre. Esa es. Y tenemos un ejemplo acá, pero ustedes pueden hacer el suyo propio. I'm not going to have a party. I'm going to watch fireworks with my friends, but we are not going to stay out late. So, pueden poner información de acá en la cajita o puede ser la propia información suya. Y tenemos también New Year's Day, que es January 1st. We have your next birthday and your best friend's birthday. ¿Qué van a hacer en estas cuatro ocasiones? Tienen que escribir algo similar al ejemplo del 1 para cada una de estas ocasiones. Entonces, les voy a dar tiempo para que escriban. Acuérdense que el tema que estamos cerrando es el de Bitcoin 2. Tienen que usar el Bitcoin 2, ya sea afirmativo, negativo y vocabulario. Puede ser el que esté en esa cajita o pueden usar ustedes otras formas de celebrar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ok, would you like to share what you have? Me gustaría saber lo que tienes? Ok. I am going to wear special clothes and go out with friends in New Year's Day. No sé si está bien escrito. Excelente. Yes, it's okay. And what about the rest of the holidays? New Year's Eve, your next birthday, your best friend's birthday. Okay, sigo. I am going to eat special food and have a party with my three best friends. That's for your next birthday? In my next birthday. Okay, excellent. Number four, we are going to go on a picnic and sing songs with my best friends and my best friend's friends. Beer dye. Okay, excellent. Sounds like good plans. Excellent, Ramiro. Thank you so much for sharing. Any other volunteer? Any other volunteer? Any other volunteer? Any other volunteer? Any otherie? Any other volunteer? Thank you. Me corrido. Sería la cuatro. For, I am going to go to the restaurant with the family. Oh, you're going to give gifts. All right. Very good. Excellent, Candy. Well done. Any other volunteers? ¿Alguien más? Uh-huh. Only two? Only two. Uh-huh. Okay. Okay. New Year's Eve. I'm not going to have a party. I'm going to decide my relatives. I'm going to swim at the river with my... Primo sobrepidón como es. Cousins. Cousins. Ajá, primo. Cousins. Yes, cousins. Oncals, se me recordaba, pero oncals son tíos. Ah, los oncals. Next. Mm-hmm. I was there on New Year's Day. I'm not going to stay alone in my home. Mm-hmm. I'm going to go at the beach with my family and my friends. And I'm going to play volleyball with my friends. All right. Mm-hmm. Vamos a ver la tercera. Ahí llegué. So, good plans. In my next birthday, I'm going to have a party. Eh, my friends and I are going to play, oh, voy a poner esa cosa que se llama pinball. No sé. Painball. Painball. Ajá, painball. Sí, eso. OK. Ahí está. Painball machine. El otro. Painball machine. Painball. Es de esa de tirarse pintura. Ah, painball. Dispararse, se dispara un bolita de. No, painball. Painball. OK. Great. That really sounds like a lot of fun. The rest of you? Nobody else? No. OK. Congratulations to all of you who shared your work. You did a very nice job. Los que, pues, leyeron sus, hicieron un excelente trabajo, muy buen uso del Be Going To. Es que, felicidades. Ahora, pues, continuando con los contenidos de la sección 4 en la página 43, tenemos esto. Vamos a ver unas expresiones que se usan para ubicarse, dar direcciones cuando también andamos buscando algún lugar. Y, bueno, tenemos estas. Next to. In front of. Between. Across street. Around the corner. On the right. On the left. Down street. On the right. Questions about this vocabulary. Down the street is calle abajo. Como doblando las cuadras. Es como cuando decimos, esta calle abajo, como se dice, calle abajo. Down the street. Ya caí. Gracias. And the other question. Any other question? ¿Cuid lado de la escena? ¿Around the corner es? ¿En la esquina? como doblando la esquina around the corner al otro lado al otro lado de la esquina como cuando decimos al doblar la esquina nosotros decimos doblando a la esquina around the corner gracias teacher excuse me me metí a alguien iba a preguntar ¿alguien más? ok ok si no hay más preguntas con estas expresiones las vamos a estar utilizando para lo que viene que es acomodar ubicaciones acá tenemos tomar turnos leyendo direcciones pero este se me hace que el banquito el mapita es como muy solo tenemos hotel here y ustedes tendrían que poner acá los nombres de las demás cosas si ustedes quisieran poner el gas station it says the gas station is around the corner entonces tendrían que poner donde está la gas station pero around the corner no se me hace que esté como bien tal vez podría ser esta la gas station ok sería si nosotros estamos entonces viendo el mapa o el plano de frente o sea así como estamos a la izquierda estaría el hotel around the corner estaría digas station así sería si estamos en el frente cabal si no se entendería al otro lado no se me hace tal vez solo que pongamos que el el frente es es donde está el hotel como referencia digo yo para que nos ubiquemos todos igual ok the other is the ATM ¿está bien con ATM el vocabulario? it's down the street on the right ah el ATM está bajando la calle a la derecha sería el primer cubo que está entonces ok el primer cubo negro después de la calle ajá pero si estamos hablando con ATM ¿qué es un ATM? sí es un cajero automático un cajero automático y ATM es all time money ¿verdad? es es ya les digo aquí le puedo decir automatic 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 teller machine así está automatic teller machine por eso dice la abreviatura ATM cuando vamos al banco la persona que nos atiende en la mantenía se llama bank teller ahí se los está escribiendo en el chat de la meeting a ellos se le llaman cashier ellos son bank teller entonces un ATM es eso pero automático por eso se llama automatic teller machine cajero automático ok máquina cajero automático something like that automatic teller machine ahí se los escribí y la persona en el banco es un bank teller yo siempre juraba que ATM significaba all time money no se descarga se le acaba ajá como es 24 7 verdad por ahí tal vez sí gracias para ampliar y por lo que les decía el mapa estaba viendo por acá este vocabulario entonces se los puse acá on y aquí tenemos un ejemplo the department store is on main street on lo vamos a utilizar para decir sobre y luego tal calle ¿verdad? tenemos expresión on the corner of y aquí tienen señalado cuál es en la esquina de ajá y tenemos acá utilizando la frase it's on the corner of main and first this está en la esquina de la principal y la primera of main and first no da la dos al nombre de las calles sobre dónde está lo que andamos buscando across from acá tienen el dibujito es como decir al otro lado de o al cruzar tal parte en esta dice it's across from the park está al otro lado del parque it's across from the park and then we have next to y aquí tenemos el dibujito it's next to the bank it's es para decir eso está eso está o está a la par del banco it's next to the bank ahora que también la teníamos en el vocabulario anterior significa entre entre dos cosas entonces mencionamos como vean aquí está la cruzita el lugar que digamos estamos buscando de bank este sería de bank el de la cruzita is between decimos está entre la department store y el restaurante mencionamos las dos cosas que tiene a cada lado cuando usamos between preguntas con esto y les incluí un mapa ya más completo que este es el que vamos a utilizar pero antes de ir para allá vamos a chequear a sistema porque ya es hora Ana Elizabeth present thank you Ana Anidamali present thank you Candida Luz present thank you eric giovanni present teacher thank you eric josué present thank you henry emerson henry está de oyente pero está presente creo que ya había escrito también a whatsapp jacob jacob alfredo sé que también está de oyente ya pues y su mensaje en el grupo así es que gracias por avisar jose y espero que se sienta mejor así es dicho gracias pero aquí estamos haciendo thank you so much jose osvaldo present teacher thank you juan pablo present thank you katia present thank you so much katia maria julia present teacher thank you maria maria julia marjorie angélica marjorie creo que no iba a poder ahora marjorie marjorie thank you javi su mensaje tomar me thank you so much que la vamos a poner present ramiro rafael present teacher thank you thank you Sandra mire present silvia patricia present teacher thank you and wilfredo jose wilfredo thank you thank you it's not here apparently Ok, déjame continuar compartiendo la pantalla y sí, tienes esto en tu presentación de Powerpoint en esta, que era lo que estábamos estudiando, pero pueden ver, Eric Jiménez, dígame. Teacher, sí, solo una consulta, yo me he estado conectando por el móvil esta media hora, no sé si cuenta porque escuché que dijo de que aparecía el nombre del móvil y como que no iba a contar, no sé si en ese caso está apareciendo mi nombre. Ahorita sí aparece su nombre. Pero de las 8 a las 8.30 no aparece. Voy a anotar y voy a revisar porque. Ay, perdón, porque sí me he estado conectando desde el móvil por motivos de trabajo, que salgo a cabal a las 8 y en lo que llego a casa me demoro media hora, pero sí he estado conectado toda la semana. Pero ahora que se conecta de 8 a 8.30 desde el móvil. Toda esta semana. Bueno, voy a notificar administración y si ellos tienen alguna pregunta con eso, les voy a notificar de que es porque esa siempre aparece, pero aparece el nombre del dispositivo. Bueno, entonces aparece todo el listado de participantes y ahí aparece ya sea Samsung, Huawei o lo que sea. Entonces no aparece el nombre de la persona. Pero si usted ingresa, aunque ingrese del móvil, le pide que ponga nombre o no. Sí. Ajá. Entonces si usted pone su nombre, pues queda registrado como su nombre. Pero de repente sí veo que dice el nombre del dispositivo y no el del participante. Entonces cuando es así, el nombre del dispositivo es el que queda en el registro de Zoom. Pero si usted se conecta de su celular, pero pone su nombre al momento de conectarse al admiring, queda registrado, queda bien. Ah, ok. El problema se nota. Ah, pues sí, no va a tener ningún problema. El problema se da si usted entra desde el dispositivo y le da a aceptar o le da a conectarse sin antes poner su nombre. Ah, ok. No aparece el nombre del teléfono, ya sea Galaxy, Samsung, entonces ahí quién es esta persona, ¿verdad? Pero si usted está poniendo su nombre, no va a tener ningún problema. Ok, muchas gracias. Bienvenido. Bueno, aquí tenemos el mapa. Entonces vemos las oraciones que están acá. The coffee shop is... Y acá tenemos, acá, bueno, ven acá. Al's Coffee Shop, Favorite Shoes, P&J Supermarket, David's Road Store, U.S. Post Office, Doctor's Hospital, Love's Department Store, City Bank, Maria's Restaurant, Regency Movie Theater, and then we have the gas, gas station, and this is a parking lot. Aquí están todos los lugares y los nombres de las calles. First Avenue, Main Street, Park Street, Second Avenue, Center Street. Entonces ahí dice the coffee shop is... Y dice Second Avenue. Ahí complementábamos con on. Las preposiciones que van a usar son las que tenemos acá. On, on the corner of. Across from, next to, y between. Esas son las que van a utilizar para completar acá. Y dice it's the shoe store. ¿Qué estamos buscando? La coffee shop, ¿verdad? The coffee shop is on Second Avenue. Aquí está la coffee shop. ¿La ven acá? Sí. Y está on Second Avenue. Y luego el resto de la descripción me dice it's the shoe store. ¿Qué me hace falta ahí? Next to. Next to. Entonces ahí escribiremos it's next to the shoe store. Entonces leyendo la tema descripción y buscando el lugar tenemos que complementar. Acuérdense que estas son las que vamos a utilizar ahí. Estas preposiciones on, on the corner of, across from, y next to. Y para orientarnos hay que leer la oración completa. Para orientarnos y saber qué es lo que me falta para complementar la dirección. I know this is quite difficult. Es un poco difícil aún en cuando estamos hablando. Y en salvadoreño. Ahí para el palo de mango. Ahí por. Ajá. Entonces. Yes. Lo vamos a hacer en grupo para no andar tan perdido. Vamos a andar perdido en grupo. Pero este está más referenciado que los otros cubitos nada más. Sí. Está más detallado. Hay más referenciado como dice. Y ya pues tenemos las preposiciones ahí para guiarnos también. Así es que espero que no se vayan a perder mucho. Ok. There you go. Me puso la asistencia, T-shirt. Me desconecté en ese momento. Ah, sí, Jacob. Me cayó el inter. Ajá. Ah, ok. Sí, sí. Thank you so much. Ok. Ok. Buenas tardes. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay alguien muy bien? Buenas tardes, hay alguien. Hola compañero Hola Pati ¿Cómo le va? Sí Jacob, yo creo que de aquí José Alfredo es que está enfermito, está mal de salud y nos va a estar acompañando solo como oyente Manny, creo que Estoy buscando la presentación no la encuentro, en la presentación de ayer está eso Sí, en la misma, no la he modificado Estoy buscando aquí Aquí está, aquí está Ah, ok, teacher Sí, deje eso, todo se escuchaba en silencio Vamos a ver José sé que no puede participar ahorita porque está malito Ok Un poquito más Ahí está Ok Me siento 10 Ok Ah, the movie theater ¿Cómo es? Theater No, theater Theater The movie theater is Es 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde está el teatro? ¿Ah? ¿Es? ¿The movie theater is? ¿The movie theater is? Is from off. Sí, pero no la hemos ocupado. ¿The park? Hi, Jacob. Si les puede servir de referencia, buscar también en la diapositiva anterior donde están las preposiciones. Sí, vemos aquí. The movie theater is y menciona. The park is, vamos a ver, across from, ¿verdad? Oh, sí, sí. Vamos a la del mapa. ¿No? La del mapa. Ahí dice park en Maine. No, porque me está mencionando The movie theater y luego dice park en Maine. Está mencionando estas dos calles. Está mencionando la calle Park y la main. Park en Maine. Ah, ok. Entonces está en la corner. Ajá. En la corner. Ah, ok. En la corner of Park en Maine. Sería en la corner of Park en Maine. Ah, es que pensé que donde dice park pensé que era el parquecito este. Pero dice en Maine. Perdón, son calles, ¿verdad? Ajá. De las calles. Las dos calles que está mencionando. Ajá. Ok. Eh. Eh. Oh, sorry. Analon�. On the corner of Park. Ah. first and center verdad aquí sería on qué les parece digas station is a teacher una consulta hola hola hoy sí hoy sí le escuchamos teacher and the in the number two the movie theater is on the corner of park and main it's across from the park y cruzando el parque correcto está correcto ok ok para para mí debería haber dicho it's across from the park street street porque aquí está el parque el parque ok y la número 3 dice perdón perdón aquí lo que nos ubica que está hablando de las calles es porque dice park en main y son los nombres de las calles que están ahí el parque dice de park y aquí se departe y el anterior de las calles el parque es el que tiene la fuente esta verdad ok entonces está correcto y la número 3 dice digas station is a cross from the park it's on first and center esta es la first avenue and center street verdad que sería primera y center entonces está correcto verdad ok gracias la siguiente de la número 4 dice the post office is center and second the post office donde está entre la segunda está pero ahí sería on the corner of yes pienso lo mismo jamie vea qué les parece esta si porque está en la esquina the post office is on the corner of center and second it's it's dice it's next si the hospital next to sería verdad next to the hospital verdad que fuera cross front si hubiera como un una calle entre medio o algo así pero pero no hay una una calle entre medio como no si hay un pasaje hay un pasaje leader 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 street entonces sería no 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 he Ya le puso nombre Candy Está bien Ok, y the number five The bank is the restaurant And the department store The bank, ¿dónde está el banco? Aquí está The bank is Este es el restaurante Y este es el department store Between Between ¿Cómo se dice? Between B, B, E, T B, E, T, W Between No, no W W N Así es Así es, ¿verdad? The bank is between the restaurant And the department store Is Is dice que está On Main Street ¿Verdad? Está sobre la La On Main Street On Main Street Ok, excelente Ahora La Eh, ya estuvo Eso sería La parte B Ya no habría que hacerla Teacher, hasta ahí llegamos ¿Verdad? Está ¿Verdad? 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 Gracias. Perdón, disculpe, no estábamos diciendo ahí que se enojó con nosotros. No, 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 es que ya le había dado al botón para cerrarlos. Yo le dije, híjole. Hoy sí se enojó. No, no, ¿por qué? ¿Por qué me voy a ir mejor? Porque hicieron bien el ejercicio. Falta porque no vio la última, se la perdió. No, no, a la última oración. Sí. Si quiere la compartimos después. Ajá. Ya, ya van a regresar los demás. ¿Cómo les fue a los demás? Solo pude estar en dos grupos, así que me perdí de un tercer grupo. ¿Cómo les fue? ¿Estaba fácil, difícil? ¿Se perdieron? ¿No se encontraron? ¿Dónde están? Ah, ok. Bueno, vamos a chequear su trabajo. ¿Podría compartir pantalla? Sí, teacher. Solo me deja que voy a sacar la imagen. Porque si no se va a ver en chiquito. Espérenme, espérenme. Si me permite un momento, puedo compartir, ¿verdad? Yes. Ok. Aquí está. Ok. No sé si logran ver, ¿sí? Yes. Ok. Ok. ¿Qué pasó? Está pausado, dice la pantalla. No, pero sí se ve. Se mira la imagen. La imagen con las... Uy, perdón. No, aquí está la imagen. Perdón. Hoy sí. Hoy sí. Dice, the coffee shop is on 2nd Avenue. It's next to the show 2 store. 2 store, uh-huh. Number 2. The movie theater is on the corner of Park and Main. It's across from the park. Uh-huh. 3. The gas station is across from the parking lot. It's on the... It's on first and center. Number 4. The post office is on the corner of center and second. It's next to the hospital. The hospital. Y la última... No sé si esta la robertura. A ver si la habíamos hecho bien. The bank is between the restaurant and the department store. It's on Main Street. Excelente. It is correct. Y la foto de la pareja estábamos bien serios ahí con Eric. No, but that's okay. Excelente trabajo. No sé si los demás las tienen igual las respuestas. Bueno, ahí en las oraciones será solo de ir completando y guiándose con las ubicaciones en el mapa. Y la parte B es where are the places on the map? Ask and answer questions. And we have the park. Perdón, quité la imagen. No worries. Okay, we have the park, the drugstore, the bookstore, the hospital, and the shoe store. The thing is that we have to ask the question. Tenemos que preguntar dónde están esos lugares. For example, you ask, where is the drugstore? Where is the park? Where is the bookstore? Where is the hospital? Where is the shoe store? And we can begin in order, like going first to the park. Where is the park, where is the park, where is the park, where is the park? So you can say the park is, what I'm going to say, the park is on the corner. On the corner, main street, and park street. Main and park street. You can also say it is from, no, across, across from, across from, across from, department store. Department store. Department store. Y aquí podemos decir también, across from, the movie theater. Yeah, it's across from, the movie theater, so, hay diferentes maneras de decir la misma dirección, o simplemente podríamos decir, the park is on, uh, is on park street. Mm-hmm. Entonces, ya dijimos lo mismo, de cuatro maneras o cuatro oraciones para darle la ubicación del parque. Así pueden hacer, where is the truck store, where is the bookstore, where is the hospital, where is the shoe store? Mm-hmm. Esa es la siguiente práctica, siempre usando el mapa que tenemos ahí como referencia. Um, let's continue working in groups. Este es el último tema ya de la sección cuatro. Y solo nos queda la clase de hoy y la de lunes. Es que el lunes, como les decía, es el día que se hace la encuesta de satisfacción. Así que es muy importante que todos estén conectados. Traten, normalmente se hace como de las ocho y media, empiezan los gestores a, a estar en las meetings para ayudarnos. Eh, en caso se presente algún problema con la, con la encuesta. Así que se toma el tiempo de la encuesta y eso nos consume que unos veinte minutos, quizás, o quince de la clase. Eh, el repaso final también. Entonces, eh, esperaría yo que terminemos eh, la sesión cuatro o tal vez el lunes nada más para algún detalle. Pero, sí, esperaría que la terminemos el día de ahora, porque ya solo es el vocabulario para dar ubicaciones. Entonces, ah, aprovechemos esta práctica porque básicamente es la única clase para este tema. Y al lunes haríamos eh, tal vez un repaso general. Y lo de la encuesta que nos va a tomar algún tiempito. Este lo hacemos en el cuaderno, Ticha. ¿Eh? Lo pueden escribir si gustan también. Sí, gracias. Para que practiquen escritura. Eh, la idea es que lo hagan como speaking, pero igual lo pueden escribir primero y después practicarlo. Para, como se les haga más fácil. Ok, y ahí lo pueden hacer en la Spray Cup Room para que compartan ideas. Ok. ¡Gracias! Ah, pero yo solo copié tres. Solo puse, where is the park, where is the drugstore, where is the hospital. Los otros los tomamos de ahí, del... Sí, que son cinco. Ajá. No, son que están de muestra. De drugstore, de drugstore, de hospital y de shoe store. No sé si esos son. No sé si ya ven, compañero. Ah, sí, ahí está, ahí el compañero lo compartió. Lo compartió. Ahí está, ahí está, lo mira. Ah, pues ahí. Entonces el primero sería tipar. ¿Verdad? 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 Sí, ¿verdad? 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 El parque es... Es que está, el parque está entre la... Pero... Pero... Lo he visto que está... Entre... Entre Main Street... Entre Main Street... Entre Main Street... Entre Main Street... Está entre la... Pasando... Pasando... movie... 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 Teacher... no está entre este par no está está como si usted lo mira que está en la par street aquí está o sea que estaría ir a un par estaría entre el parque en mi estricta entonces sería paris paris y sería paris 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 porque es el que dice es una carne caer al parque entonces la tomaríamos paris 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 el que dice está on the corner Main The Park Street ¿Cuál se la toma en la dos? Se podría poner en la dos The Park is On the Corner Main The Park Street ¿Perdón? ¿Quién va a ir llenando? No sé si después vamos a presentar ¿Perdón? ¿Quién se quiera como una práctica? Una práctica así como Lo que nos íbamos a preguntar nosotros Por ejemplo Ajá, Candy Así como lo están haciendo ¿Dónde está tal parte? Podemos decir está aquí y allá Usando las proposiciones Y si gustan lo pueden escribir Porque ajá De repente es como Cómo se escribe Between Y todo eso También les ayuda Irlo escribiendo O si lo quieren hacer Solo hablado That's ok Thanks teacher ¿Dónde está el doctor? Candy estaba preguntando Por la primera Ahorita O sea Ahorita la primera Ya la recibimos Por la Por la Dispulpa Entonces la respuesta fue De Park Y es On the Corner Main Street Sí Park Street En Park Street Sería En Park Street O sea Para que quede claro No sé Ajá Entonces sería Vamos con la bruja Y como la vamos a Sí Después nos preguntamos Pienso yo ¿Dónde está el doctor? El doctor Ah ya lo vi El doctor El doctor Next to Yo creería Que está Entre ¿Dónde está? Entre la oficina Postal Está en medio De la oficina Postal Y de la Station De Gus ¿Qué dice ahí? ¿Dónde está Duxo? El avioncito There is Doctor Pero ese Es Es Y el hospital Y a la Par Está La La Oficina Por La policía ¿Y la Drugstore ¿Dónde está? The Drugstore Is Next to P&G Supermarket En el Supermarket Quizá No, no, no Está a la Par Del Supermarket Ah Ya lo Vimos Ya lo Vimos Está En medio De ¿Dónde está? Dice Davis Davis Ah Entonces Prácticamente Está Está Next to Está a la par Del Supermarket ¿Dónde sería Next to? Next to The drugstore Next to Next to Este P&G Supermarket Next to Está La Par Supermarket Supermarket Eh A parte De Next to Second Avenue Creo que También se Podría decir The Drugstore O Second Avenue Exacto Un Se Porque Está Sobre A Se Puede Tomar Así Y Entonces Aquí Sería Next to Supermarket Con Second Avenue Está La Par Del Supermarket Sobre La Avenida Sobre La Segunda Avenida Sobre La Segunda Avenida Sí Sería Iris Y Is Next To Supermarket On Second Avenue Así Sería La Respuesta Correcta Sí 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 De De Bookstore Ok Entonces la parte de la oficina está entre la oficina postal y es la estación ahí la gasolinera no está allá en la esquina está allá por donde está la drugstore como el edificio es enaranjado doctor hospital en la esquina superior y derecha es el segundo avenging bookstore si si es grande el de que está en el corner sería aquí en ese del bookstore en el corner en el corner en el second avenue y sería de gusto en el corner así sería en el corner no se le olvide list candy list on the corner list on the corner gracias compañero en el corner y siempre sería en el centro de street en el centro de street en el centro de avenue quiero comprenderlo entonces está de gusto es un de corner con el centro de street y el centro de avenue así sería me parece que sí pero también está a la parte del supermercado del supermárquez no está entre ah que también está en frente o a cross está cruzando ajá cabal cruzando la post office entonces sería cross sería cross esa podría ser otra forma puede ser la cross post office o el drop 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 yes hay varias opciones también ajá porque esa también está en frente de la drop ajá está en frente exacto y está está entre cierto tiene razón ok entonces armén y y y y y y podría decir de Bookstore y on the corner en podría ser cualquier otro podría ser de post office pero esa sería como otra oración separada de la de la que ya hablamos separada o sea que esta tiene varias referencias exactamente hay como varias formas de decir para ubicarse bueno vamos a hacer esto gracias 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 Gracias. 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 How was your practice? Very well, teacher. Nice to hear that. This is very easy. Yeah, it's pretty easy and I escuché algo por ahí que me gustó mucho. Hay varias formas de comunicarse, hay varias formas de decir cómo llegar a un lugar. And that is the point. Ese es el punto, comunicarse, encontrar la forma y hay muchas. Entonces, es que me alegra que lo hayan visto así y pues vamos a seguir ejercitando pronunciación para lo cual les puse ahí una conversación. Está en la siguiente diapositiva, la conversación es esta. Aquí está. And as you can see on the picture and the topic of the conversation, it's an emergency. Okay. And there is a man with a little boy and then they look pretty worried. And there is another lady here. They are like in the city or in downtown, I don't know. But yes. So, we're going to listen first. Vamos a escuchar primero. Solo like for you to listen the pronunciation and look for maybe vocabulary. So, let me share sound with you and listen. Page 87, Exercise 3, Conversation. It's an emergency. Listen and practice. Excuse me. Can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Hmm. I'm sorry. I don't think so. Oh, no. My son needs a restroom now. It's an emergency. Oh, dear. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes. It's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Did you find any new vocabulary or any word that you think you need to practice more? Se dice Avenue. 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 Mm-hmm. Avenue. On First Avenue. Okay. Mm-hmm. Any other? No? Okay. Uh, remember in this one is, um, bueno, les voy a poner el audio para que ustedes puedan repetir en casa. Lo vamos a hacer, como siempre, con los micrófonos apagados, por aquello de que algunos tenemos, bueno, hay diferentes velocidades de internet, entonces se oye que unos van más adelante y otros tres. Entonces, yes. So, with your microphones off, and I'm going to, voy a hacer pausa para que ustedes repitan después de cada interacción. Page 87, Exercise 3, Conversation. It's an emergency. Listen and practice. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? I'm sorry to talk about a public restroom, I'm sorry, don't think so. Oh no, my son needs a restroom, now, it's an emergency Oh dear, well, there's a restroom in the department store on Main Street Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park, you can't miss it Thanks a lot Any question? Can I have a pronunciation or are you ready to practice? Restroom, it's Spanish, right? Restroom Yes, restroom 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 Yo creo que ese niño no llego a tiempo Yo creo que ese niño no llego a tiempo Ah El papá estaba más perdido que Yes Okay, let's practice the conversation same things Okay, ready Okay Okay ¡Hola, Marnie! ¡Hola, Marnie! ¡Hola, Marnie! ¡Voy a compartir! ¡Hola, Marnie! ¡Hola, Marnie! ¡Hola, Marnie! ¡Hola, Marnie! ¡Hola, Marnie! Creo que ya se mira, ¿verdad? ¡Sí, ya se ve! ¿Quién quiere comenzar? ¿Cuántos habremos en este grupito? Para dividirnos, ¿no? ¡Four! ¡Cuatro! ¡Diez! ¡Dos y dos! ¡Va, ok! ¿Quién empieza o empezamos? Déjame leerle para tu callo. 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 Entonces, empiezo, va. ¡Dale, sí! Ok. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom. Hmm? I'm sorry. I don't dig so. Oh, no. My son needed a restroom now. It's an emergency. Oh, there. Well, there's a restroom in the department store. On my street. Where? On my street. Where? It's on the corner of mine and first avenue. Oh, on the corner of mine and first avenue. Oh, on the corner of mine and first avenue. Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Next one. Next one. No sé cómo es la pronunciación del restroom. ¿Cómo? Restroom. 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 Ok, gracias. Teacher, ¿y de emergencia? Emergency? Emergency. 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 Es con un poquito de fuerza aquí en la segunda. Emergency. Emergency. Aquí en la segunda hay un poquito de stress. Emergency. O no, no se inicia con I dicho. Emergency. Sí. Sí. Emergency. Ajá, pero no es como emergency. 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 Excelente. Marnie. Okay. Excuse me. Can you help me? No. Is there a public restaurant around here? A public restaurant? Mmm. I'm sorry. I don't think so. Oh no, my son needs a restaurant. No, it's an emergency. Hay una canción, había una canción que solo asoció emergency. Oh, there. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and Fierce Avenue. On the corner of Main and Fierce? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Thanks, Marlene. You're welcome. Ok, ahora los Eriks al cuadrado. Ok, hoy cambiamos entonces, Tocayo. Inicia ahí usted. Vaya, tú serías un hombre. Ah, ni modo. Ok, ok. Excuse me. Can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? I'm sorry. I don't think so. Oh, no. My son is a restroom. No, it's a emergency. 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 Ok. And emergency. Oh, dear. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. A public restroom? Hmm, I am sorry. I don't think so. Oh, my son needs a restroom. No, no, it's an emergency. 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 Let's see. Oh, dear. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where? On Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Ok. Hoy intercambiamos roles. Empiezo yo. Ok. Excuse me. Can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? I am sorry. I don't think so. Oh, no. My son needs a restroom. Now, it's an emergency. I am sorry. No, I'm sorry. I don't know what I am. Gracias. 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 We're going to continue practicing. And for this, we have in the next slide, compound nouns. ¿Qué es un compound noun? Bueno, son nombres que se componen de dos palabras. Y igual que, like, for example, emergency. Era como un acento en la segunda es emergency. Emergency. Y nos cuesta un poquito porque en español es diferente, emergencia. Entonces, está como casi que en la penúltima sílaba. En cambio, emergency. Emergency. Just try to reinforce that. Y aquí tenemos otra de ellas que también nos dio problemitas, que era restroom. Esta, el estrés va en la primera sílaba. Todos estos son nombres compuestos. ¿Qué hizo? Tienen, por ejemplo, post, office, drugstore. Si lo separamos, si separamos drug, es un noun y tiene significado. Si separamos con store, también es un noun y tiene significado. Y la palabra drugstore, together, hace otro significado, ¿verdad? Entonces, se componen de dos nouns para formar uno. Y vamos a practicar pronunciación. El estrés es justo donde ven que está la bolita ahí. Esa bolita está indicando donde está el estrés o la fuerza de voz. Entonces, le voy a poner el audio. Just let me share. Y ustedes pueden ir repitiendo en casa. Page 87, Exercise 4, Pronunciation. Compound Nouns. Part A. Listen and practice. Notice the stress in these compound nouns. Post Office. Gas Station. Restroom. Coffee Shop. Drugstore. Bookstore. Supermarket. Supermarket. Department Store. Page 87, Exercise 4, Pronunciation. Compound Nouns. Part A. Listen and practice. Notice the stress in these compound nouns. Post Office. Gas Station. Gas Station. Restroom. Coffee Shop. Drugstore. Bookstore. Bookstore. Supermarket. Department Store. Okay. And that was the practice that we have about compound nouns. Now let me share my screen. Checking the content on the material. We have this on page 44. We have more vocabulary for them. On page 44. We have more vocabulary for them to give them. You can ask them to ask them. They have to ask them. Imperatives, ya habíamos discutido un poco con los imperatives, creo que fue en el módulo 2, ¿verdad? ¿Qué decíamos para qué sirven los imperatives? Es básicamente el verbo y el complemento. No lleva sujeto, eso era lo que decíamos de los imperatives y también se usan para dar direcciones. Instrucciones, decirle go straight, go past, turn left. Turn right, go up. Puede ser go up the street, que sería como cuando decimos en español, es la calle arriba. Go up street y el opuesto es go down street, esa calle hacia abajo. Y puede ser que digamos walk, walk down street, camine, camine hacia abajo o camine esta calle hacia abajo. Walk down street. Go on for two blocks. Sería decirle siga o camine dos bloques. Go on for two blocks. Los son cuadras. Specifically blocks, son cuadras. Take the first left or take the first right. Estamos diciéndole que tome la primera derecha, perdón, la primera izquierda, o la primera derecha, right. O puede ser la segunda y uno lo puede modificar dependiendo de las ubicaciones, ¿verdad? Estos solo son como ejemplos. Preguntas, Ramiro, levanta la manita. Sí, gracias, teacher. Go straight, ¿qué es? Sigue recto. Es como cuando decimos vaya recto. Vaya recto. Go straight es sigue recto. ¿Y go straight ahead, qué quiere decir? Sigue recto. Ahead es como hacia adelante. Es como lo puede poner o puede no. Si le dice vayas de derecho, como que ahead, ajá, para adelante. Sigue recto, ok. Go past. Go past es como cuando decimos pasar tal cosa, ¿verdad? Ah, pasando la esquina. Pasando la esquina, ajá. Go past the corner. Go past the corner, ajá. Go past the post office. Pasar a la esquina, pasatela y seguir, vea. Oh, yeah. Turn left es cruzar a la izquierda, turn right a la derecha. Ok, gracias, teacher. Thank you. You're welcome. Y tenemos, aquí dice, do the phrases above has a subject? ¿Tienen sujeto? No, no tienen sujeto. Porque no es necesario. Cuando estamos, por ejemplo, le estamos hablando directamente a la persona, ¿verdad? Entonces, no es necesario usar un sujeto. Por eso no tienen sujeto. Solo es el verbo, básicamente, y el complemento. Cuando estamos dando instrucciones o direcciones, vea. Esto nos sirve también para indicaciones, para dar consejo también, como ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces, por ejemplo, dice, I'll have a terrible headache. Ajá. ¿Qué puedo hacer si me duele mucho la cabeza? Y viene y me dice, ah, take one pill o take one aspirin. Tómate una aspirina. No necesitamos el sujeto. Estamos hablándole directamente a la persona, dándole directamente las indicaciones, instrucciones, o lo que sea necesario. Y aquí tenemos una pequeña conversación, que es como para, it's asking for and giving directions, que pues es el tema que estamos viendo y ahora vamos a pedir y dar direcciones. Entonces, tenemos acá, good morning, could you give me directions to the nearest hotel? Good morning, sure, walk down the street and turn left. Thank you, no problem. ¿Preguntas con esta conversacioncita? No questions? Yes, teacher, could you give me directions to the nearest, nearest hotel? Usted puede darme la dirección para, ah, del hotel más cercano. Near, nearest. Okay. Good morning, sure. Camine hacia abajo de la calle y cruce a la izquierda. Thank you. Gracias, Jacob. Okay, so, um. Pece que está desactivado mi micrófono, sorry. No, don't worry, thank you. Any question about this? ¿Tienen preguntas con esta conversacioncita? Esto es como just an introduction, solo nos falta un poquito más. El lunes estaríamos practicando a pedir y dar direcciones, un poco más de vocabulario. Bueno, haríamos un repaso final, solo me han dicho que querían, bueno, lo de los números que nos dijo María, para ver los temas ordinales, un poco de los ED endings. La encuesta de satisfacción, no la vayan a llenar antes, traten de hacerlo durante la clase para que lo hagamos juntos y no hayan errores, porque solo es chance de mandarla una vez. Y si hay algún dato que está mal, pues sin Zafor nada más la va a rechazar. No tenemos un segundo chance de hacerlas. Media vez se mandan las respuestas, ya queda. Entonces, traten de no hacerla antes, no anticiparse, háganla durante la sesión, avancen, terminen, traten de terminar la plataforma. Vamos a hacer el examen el lunes todos juntos para que revisemos, pero si ustedes se quieren adelantar, está bien. Y cualquier duda o pregunta, pueden escribir, nada más no se olviden poner qué número de ejercicio es el que les está dando dificultades y si pueden mandar una foto, mándenla para poderles asistir más rápido. Eso sería todo por hoy, entonces, agradecerles su tiempo and see you on Monday. See you on Monday, teacher. Thank you, good night. Have a good weekend. Enjoy. Good night. Bye. Have a good weekend. Have a good weekend. Enjoy. Have a good weekend.